Vamos a revisar otras informaciones cambiando totalmente de tema y vamos a conocer lo que sucede en La Paz, donde dos choferes que dopaban a sus pasajeros, pues bueno, ellos han sido presentados por parte de las autoridades, no solamente como personas, sino también el modus operandi, los atracaban y los abandonaban en zonas alejadas de la ciudad. Este es un modo, chicos, que nosotros ya conocemos, este tipo de delincuentes, se dedican justamente a ejercer este tipo de maniobras sobre sus pasajeros, sobre la gente que está al interior, pues los dejan, ¿no? Semejante susto que se debe llevar. En muchos casos te invitan algo para tomar, para compartir y, bueno, ingieres esa bebida, por más mínima que sea, quedas dopado, te sacan todas las pertenencias, te dejan en un lugar alejado de la ciudad, cuando reaccionas prácticamente estás vacío. En muchos casos hay mucha gente que se ha quedado inclusive sin ropa. Ahora se está investigando este hecho porque, por otro lado, la pregunta que tiene la policía y la investigación que va a realizar es, ¿de dónde conseguían estas personas los omníperos, no? Que al parecer se puede vender libremente, aunque no están permitidos en nuestro país, pero hay formas en las que se dan estos delincuentes para conseguir estos medicamentos. Por otro lado, también son varias las víctimas, ya que se habían registrado en este tipo de hechos, estas personas reincidentes, además, y bueno, ahí está usted, mire la forma en la que pueden doparlo. Y esta nota, que sirva como reflexión a toda la población en general, no recibir nada de una persona extraña. Si le invita un jugo, le invita cualquier otro tipo de bebidas, desconfíe, por favor, porque puede usted ser dopado y posteriormente asaltado. Y su vida corre peligro, sin duda, ¿no? Juan Rodríguez Chirinos, alias Charlie, y Pedro Alejandro Sanginés Ceballos, alias Ardi, son dos choferes aprendidos el fin de semana, acusados de dopar a sus pasajeros. Colocan un letrero, dos vehículos de taxi o de radiotaxi, al cual se introducen los pasajeros. Ellos ya tienen las bebidas preparadas al interior de estos vehículos. Los conductores operaban a bordo de taxis. Recogían a sus víctimas de discotecas de la zona de Miraflores y del centro de la ciudad. Aprovechándose que estaban ebrios, se ganaba la confianza para luego invitarles unos tragos preparados con solpidem, una sustancia somnífera que causa la pérdida de conocimiento. Después procedían a atracar a los pasajeros y abandonarlos en lugares alejados. Sustraen las tarjetas de débito, se dirigen a los cajeros y allí, entre este estado de somnolencia, consiguen las claves de las tarjetas y obviamente vaciar las cuentas. El director de la Fuerza Especial Lecho contra el Crimen, coronel Johnny Aguilera, manifestó que ambos cuentan con antecedentes policiales. Fueron conducidos a celdas de la FICCE para remitirlos al Ministerio Público.